¿Cómo te va? Preguntarte por esta pretemporada, pero en lo personal, cómo te lo tomas y tal vez una revancha en busca de un puesto titular, así has actuado en estos tres partidos amistosos oficiales que ha jugado la Universidad de Chile. Preguntarte por eso y también, bueno, un poco lo que hablábamos el otro día en el aeropuerto acerca de tu registro goleador. Sorprende, llevas cuatro goles en esta pretemporada siendo el goleador de la U. ¿Cómo te lo tomas? ¿Con qué expectativas empieza esta temporada 2019? Hola, buenas tardes. A ver, respecto a la pretemporada, ha sido una pretemporada bastante fuerte, con mucho balón. Eso nosotros tenemos anticipadamente, empezamos el campeonato, Copa Libertadores, a comparación del torneo chileno, con diferencia de los temas de equipo. Y respecto al tema de los goles, sí, me ha tocado a mí terminar un poco la jugada, he tenido un poco la fortuna de estar ahí, de poder anotar que siempre es bueno para un delantero estar marcando goles. Me ha tocado marcar aquí cuatro goles, ahora en tres partidos ya. Esperemos seguir con esta racha, tanto en Copa Libertadores como en el torneo nacional. Sí, sí, igual un poco no tomo el tema de desafío personal, de poder jugar, ojalá todos los partidos, de poder anotar, pero más que anotar, de ser un aporte para el equipo. Respecto al tema mío personal, hace dos años que yo no hacía una pretemporada, y cuando la última pretemporada que hice fue cuando recién llega Guillermo Hoyos, y yo venía a salir de la recuperación de las fracturas, entonces tampoco la pude hacer bien al 100%, sino que la hice a un 40, 50%, me faltaba mucho, y ahora esta pretemporada que hace dos años que no hacía, entonces me vino muy bien, y espero seguir así y mejorando cada día. Pregunta Raúl Toledo, Radio ADN. Hola Seba, acá al fondo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Van entendiendo más la idea de Cudelca? ¿Sienten que esta pretemporada también ha servido para ir entendiendo este tema, la idea de juego que él quiere, porque se han sumado varios nombres nuevos al equipo, y lo otro que te quiero consultar, se comenta, se dice también el tema de Gabriel Torres, que puede venir acá a la U, ¿cómo lo ves? ¿Es un nombre que suma? ¿Es un nombre más para la competencia? ¿Es un buen jugador? ¿Creen que la U le hace bien seguir sumando nombres? El tema con Darío, con Cudelca, la verdad que a nosotros nos faltaba tiempo, nos faltaba este tiempo de pretemporada con él, para adaptarnos, tanto físicamente como tácticamente, que él es un técnico muy táctico, nos faltaba eso de conocernos, y más con la llegada de nuestros nuevos compañeros, y lo mejor de todo es que estamos atendiendo lo que él quiere. Se ha notado en la cancha, sí tenemos que mejorar muchas cosas, estamos recién partiendo, y esperamos llegar a Copa Libertadores lo más fino posible. Y en cuanto a los refuerzos, la verdad que nosotros siempre en el camarín, con las puertas abiertas a todo el jugador que llegue, lo vamos a recibir de la mejor manera. Siempre el jugador que llega va a ser una competencia, pero una competencia sana, como siempre lo he dicho, el que mejor esté, el que va a jugar, y mientras suma el grupo a la institución, al equipo, bien, bienvenido sea. Pregunta Romina Martínez, DirecTV. Con respecto a lo que comentaba recién sobre los refuerzos, la U se ha armado bastante bien, la mayor parte de la defensa, el medio terreno, se mantienen algunos nombres, como el tuyo, por el sector derecho. Te ha tocado convertir, tú decías, cuatro goles en estos dos amistosos, pero sienten que, mirando desde afuera, han sido el mejor equipo que se han reforzado rápidamente, pensando en lo que Huelca se le ha entregado, los jugadores, los tiempos que ha pedido, sienten que ustedes han sido, o han avanzado más rápido que los otros equipos? En tema de refuerzos, yo creo que sí. No sé si me equivoco, somos el equipo que más refuerzo ha traído. No sé si estoy equivocado. La verdad que nos ha hecho bastante bien también. Es para mejor. Ramoncita, no se cruce, por favor. Sí, la verdad que nos ha hecho bien como grupo, como plantel, y también nosotros tenemos que estar un paso adelante por el tema de que empezamos primero con Copa Libertadores, que es algo también para nosotros. Siempre te pesca jugando torneos y parte de Copa Libertadores, ahora nos toca al revés. Nos toca Copa Libertadores después de torneos, que también es difícil, porque uno no llega, como se dice bien hace dictado, como llegaba antes, con varios, tres, cuatro partidos encima de torneo nacional, para enfrentar Copa Libertadores. Lo bueno es que los refuerzos que llegaron rápido, y eso también lo hace muy bien, porque aprende una conciencia mejor con el compañero, aprende la idea que quiere el técnico. La verdad que lo hace bastante bien. ¿Cómo han visto ustedes como compañeros a Jonathan Sacaría? Lamentablemente no viajó a Conce, porque estaba resentido, pero lamentablemente también se rumorea de que pueda partir pensando en que pueda llegar a un refuerzo extranjero. ¿Cómo lo has visto a él? ¿Tú que lo conoces más? ¿Llevan mucho tiempo juntos? Lo del SACA igual es un tema complicado, porque está entrenando, a veces le duele, pero es normal. Yo también lo sufrí con el tema de mi recuperación, que me sentía muy bien, de repente me empezó a doler, tenía que parar una semana, pero ya cuando él agarra el ritmo, sabemos todo el jugador que es, que es un jugador que te puede jugar de delantero, te puede jugar de volante, te puede jugar de lateral izquierdo, le pega muy bien a la pelota, entonces también puede ser un muy buen aporte para nosotros, en su momento, a lo mejor en mitad del campeonato, o al principio hay que ir viendo cómo va evolucionando, pero sí siento que puede ser un muy buen aporte para nosotros. Pregunta Nicolás Ramírez Foxport. ¿Qué tal Sebastián? Por aquí el medio, ¿qué tal? Viene de Cobreloa este fin de semana, ya el último amistoso previo, lo que será el debut de la segunda fase, la Comedia de Libertadores, ¿cómo ves este amistoso? Ver el tema de la altura también, que puede afectar lo que va a ser la visita a Perú también. Sí, va a ser un partido complicado, aparte de lo real también, sino cuatro y media, cuatro y media va a ser un partido complicado, vamos a ver también el tema un poco de la altura, que siempre generalmente se dice que el chileno está acostumbrado a la altura, que eso es totalmente mentira, cambia totalmente la velocidad del balón, los piques, la recuperación, pero hicimos una muy buena pretemporada para esto, para llegar de la mejor manera posible físicamente y con lo que es el balón al primer partido. Y ahora vamos a ver todo ese tema y esperamos, como dije recién, llegar lo mejor posible al debut de Copa. ¿Y cómo sientes que está el equipo para el debut de la Copa de Libertadores? ¿Cómo lo sentís tú? ¿Cómo se ve afuera? ¿Muy bien? No, se ve bien, se ve bien. Tenemos que mejorar muchas cosas, sí. Tenemos que mejorar bastantes cosas. Por momentos somos un equipo muy intenso, de mucha posesión, llegamos por banda, por el medio, de doblamiento, pero sí también hay momentos en que el equipo, no sé si por carga física que venimos trayendo de pretemporada, que no hemos parado, que hay veces que baja mucho, nosotros en la cancha lo notamos, lo sufrimos, y lo que es bueno es que tenemos que rápidamente volvemos al nivel y sacamos adelante, por ejemplo, el partido pasado. Pero por momentos sí tenemos que mejorar muchas cosas y ojalá que esta semana que viene mejorarla para llegar bien. Última pregunta, Ivo Bay, Radio Cooperativa. ¿Cómo estás? Te quería consultar respecto a este año 2019, donde comparándolo con tu retorno a la U en el segundo semestre del año pasado, no venías siendo tan titular, da la impresión que ahora con Cueca tienes como un segundo aire, viene siendo constantemente, por lo menos contra la Serena, ahora frente a Universitario. ¿Cómo lo tomas tú en ese sentido la confianza que te ha dado el director técnico de encabezar ahí el tridente de ataque junto a Ángelo y también a Pablo Parra? Un poco lo que... Un poco lo que le respondía a él, el tema de que yo hace dos años no hacía una pretemporada. Hace dos años. Entonces, cuando yo llego a la U, venía de un periodo de vacaciones de Araya, que era aproximadamente un mes y medio. Son vacaciones que igual uno puede entrenar, pero no es lo mismo estar entrenando parte que estar entrenando con un equipo a alta competencia. Igual es difícil. Entonces, llegar de vacaciones, meterse a un equipo, no estaba bien físicamente. Ahora que hago una muy buena pretemporada, me estoy sintiendo cada día mejor, estoy agarrando el ritmo que quiero, estoy volviendo a ser el jugador que yo quiero hacer. Y eso también Frank se ha dado cuenta un poco y me ha dado la oportunidad de poder jugar y yo también de responder. Gracias. Buenas tardes. ¿Nada? ¿Quién? No, nada. Igual lo bailé en el colegio. ¿Quién no baila? Sí, ¿no baila? ¿Quién no baila? ¿Quién no baila?